¡Alegría y bomba! Hoy vengo complaciendo peticiones. Los hombres también merecen que una reconozca que hay cosas con las que ellos tienen que lidiar que no están nada fáciles, cosas como nosotras. Bueno, algunas, porque hoy vengo hablando de las drama queens. Hay mucha drama queen, o por lo menos hemos sido drama queen alguna vez en la vida. Hay que ser honestas, hay que ser honestas. Las drama queens les gusta pelear. Pelear, 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 pelear. Es como algo que la satisfacen muchas veces. Entonces los hombres se quejan de que ella está peleando, atacando, tirando con todo. Y él así, aguantando, callado. Entonces ella se enoja más. ¿Por qué no dices nada? ¡Pero dime algo! ¡Pero conténtame! Entonces la pelea nunca se acaba porque el hombre se queda callado y es peor. Sí, las drama queen pelean, pelean, pelean hasta que te vuelven loco. La drama queen no puede bregar con el hecho de que una amiga te salude. Sí, es muy difícil. Estás en un sitio, estás caminando por el mall, estás cenando. Y esta amiga, nada, normal. Viene en Chile, tranquila. ¡Eh, fulano! ¿Cómo estás? Y la drama queen está aquí, así. ¿Quién es ella? Ay, me imagino que tú estuviste con ella, ¿verdad? Porque la forma que la saludaste. Bueno, ella te estaba mirando y te saludó como que muy, con mucho cariño. Estuviste con ella, ¿verdad? Número 3. La drama queen está pendiente a todas tus redes sociales. Así que ten mucho cuidado. Si esa amiga te da mucho like, ella te va a preguntar. ¿Y quién es esa que te da? Maybe tú no conoces esa que te está dando tanto like, pero ella se enoja y te confronta. Y está en el carro en ese momento y tú guiando así. Bendito, estoy ahora compasiva con los hombres. El hombre ahí guiando. Y la drama queen, no, ¿por qué quieres esa que te dio like? Estoy mirando. No puedo bregar con esta situación. No. Y hace así como que va a abrir la puerta del carro y se va a tirar en el carro. Es horrible. No la aguantes. Deja que se tire. Lo que pasa es que la drama queen cuando se pone en ese show no se tira nada. No se tira nada. Número 2. Como a la drama queen le gusta pelear, pues ese día se puso histérica. Histérica, tiro puertas. No, yo me voy. Hizo maletas. No, me voy. Y el chamaco así. El cliente dice, ok, bueno, pero cálmate. No, no, no. Se fue. Tiro puertas. Pues se fue. Pues se fue. A los 5 minutos llama. Y tú no piensas bajar. Se quedó en el carro esperando. Tú me puedes explicar. ¿Te va o no te va? Número 1. Fuegos artificiales. Los quiero. Redoble. Esta está buena. La drama queen suele ser un poco indecisa. O le gusta que la tongoneen. Ok, chévere. Pues vamos a comer. Papi, ¿vamos a ir a comer? Sí, mamita, claro. Sí, vamos a ir a comer. ¿Y qué vamos a comer? Nada, mami. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, vamos. Ay, no. Ay, no, papi, no. Decide tú. Lo que tú quieras. Ok, pues dale, pues. Pues vamos a comer pizza. Pizza. Y tú sabes que yo no puedo comer pizza. O sea, yo me espajo en el gym para que me crezca este pabuchón comiendo pizza. Pero ¿cómo tú me vas a ir a comer pizza? Mami, tú no me dijiste que lo que yo quiera. Pues vamos a comer pizza. Comer pizza. Comer pizza. Yo me vestí como para comer pizza. Tú me vas a ir a vestir como para pizza. Es más, ¿sabes qué? No voy nada. No voy nada. No vamos a ir a ningún sitio. Ok, bye. Ok, pues. Está bien, dale, pues. No, nos quedamos. Comemos algo. Cocinamos algo aquí. No, nos vamos a quedar aquí. Ah, o sea, no me vas a llevar a comer. O sea, hello. Yo tengo hambre. Yo no puedo cocinar. Además, hello. El tipo no sabe qué hacer. O sea, lo volviste loco. O sea, comemos, no comemos. Pizza o no pizza. Mamá, bájale dos. O sea, full. Drama Queen, full. Ahí te las dejé. Cinco. Cinco puntitos para que los hombres vean que hay consideración para ustedes también. Yo sé que bregar con las Drama Queen no está fácil. Yo espero haber superado esa etapa en mi vida porque no me vengas a decir tu mamita que me estás viendo que algún día no fuiste Drama Queen. Todas hemos vivido algo similar. No bregas. No bregas. Si te gustó, compártelo. Dale share. Dame amor. Alegría y bombaes. Nada. O sea, papá, papá. Es que no se va a tirar ac PewDiePie. O sea, papá. Pa' que lo editen. La vez que os las lisa probablemente te loayan. Pa' que inserta. La vez que no existe ¡Suscríbete!